Hola, hola, estamos preparando esta transmisión fabulosa, aquí estamos ya, muy bien, hola, saludos, estamos en lectura compartida, nuestra cita de los lunes, así se llama, así se llama, bueno y hoy estamos probando otras modalidades ya que la semana pasada se nos cortó la transmisión y eso no puede ser, no puede ser, así que amigos vamos a continuar con nuestra lectura del libro Freud y Lacan hablados número 6 sobre clínicas psicoanalíticas de Miguel Óscar Minasa, podemos compartir, podemos compartir, aquí en Youtube parece que hay algún problema, así con la transmisión, sí, algo parece, algo parece, mientras tanto nuestros amigos se van conectando en Facebook y parece que aquí en Youtube se resiste hoy, no sabemos por qué, y vamos a averiguar si estamos transmitiendo, aquí aparece, en Youtube, no, en Facebook pero digo los subtítulos, vale, pues parece que es algo automático, hola amigos, ya vamos viendo nuestro número que va aumentando, vamos a ver qué pasa en Youtube, que no arranca, un segundito, vamos a ver si hay algún problema, lo has ido compartiendo, vamos a ver si hay algún problema, lo has ido compartiendo, vamos a solucionar estos problemas técnicos, a ver de qué manera, la tecnología se nos cruza, está Beatriz, Carlos, Maximiliano, Puerto Rico, Argentina, podemos compartir entonces en nuestras redes, mientras vamos arrancando, vamos a ver si lo podemos, si lo podemos enganchar desde aquí, y si no, pues luego subimos el vídeo, no es tan fácil oponerse a las resistencias al psicoanálisis, empezamos a leer, y yo me ocupo de esto, entonces, proceso de enfermarse 2, ¿era eso? Sí, ¿no? Por supuesto. Proceso de enfermarse 2, Comienza la clase con una pregunta. Para el método de interpretación-construcción, ¿en qué consisten los instrumentos de desplazamiento y condensación? Son mecanismos inconscientes que trabajan al igual que dos mecanismos del lenguaje, la metáfora y la metonimia. Quiere decir que hay un análisis lingüístico que se nos puede parecer a un análisis psicoanalítico. En el ejemplo que dimos de ese poeta triste que mediante la posibilidad poética universaliza para no sentir su tristeza, él solo transforma las lágrimas que caen de sus ojos en abro la ventana y veo como el cielo llora sobre la ciudad. Lo que permite la metáfora, es decir, la condensación, es hacer común el llanto y la lluvia con la caída de las gotas. Es posible transformar la tristeza solitaria del poeta en la tristeza universal, en El cielo llora sobre la ciudad. Cuando el cielo en realidad lo que puede hacer sobre la ciudad es llover. A la sustitución de una palabra por otra, Freud la llama mecanismo de condensación y después Jacobson va a llamarla metáfora. En otro orden de cosas diremos que aunque parezca psicoanálisis es análisis lingüístico. Porque para que sea psicoanálisis tendrá que hablar de la retórica de ese deseo. Después en el desarrollo por el paciente de la asociación libre comienza el psicoanálisis. En la interpretación habíamos dicho si el discurso estaba sometido al método psicoanalítico siempre es sexual. Porque está determinado por el objeto inconsciente que lo reprimido, que sólo adviene a la conciencia mediante la labor psicoanalítica, precisamente está reprimido por sexual. Habíamos dicho que todo lo sexual no es interpretado por el psicoanálisis, sino que todo aquello que el psicoanálisis interpreta es sexual. La metáfora, la condensación, se da en la discontinuidad del paradigma de la frase. Si yo escribo La rosa es bella, bella es una condición del ser de la rosa y además es la palabra que califica el es. En tonto parecería una frase no completa si dijera La rosa es. Pero la palabra bella, al estar en la línea de la palabra rosa, es sólo una condición impuesta por la articulación con la palabra rosa, que a su vez puede ser sustituida por la palabra mujer, por suave, por roja, donde ya no hay una linealidad con la palabra y la sustitución no depende de la relación de palabra a palabra, sino que es como si hubiese representación de contenido. Cuando yo digo el cuchillo y el tenedor, estoy refiriéndome a la posibilidad de que estas dos palabras tengan una continuidad en la realidad. El orden de la metonimia, el orden del desplazamiento, en donde la rosa es bella, cualquiera de las cuatro palabras que me falte, no me podría indicar por sí sola una sustitución total, sino simplemente una sugerencia de la frase. Que entre las palabras que yo puedo colocar al lado de la rosa es, hay sólo cuatro o cinco que son las más probables, linda, roja, abierta, o seca. Y algunas otras que ustedes quieran nombrar, que tienen que ver siempre con el contenido de la frase. Si yo, en medio del palacio de congresos, hago una columna jónica con un toque renacentista, pero me pasa como en el caso del cuchillo y el tenedor, esa parte me recuerda a un todo al cual no sustituyo. Esto es lo que posibilita el concepto de transferencia, es decir, de desplazamiento, que se da en el orden del sintagma, necesita para su interpretación de dos momentos. Mientras que la metáfora, la condensación, basta con reemplazar una palabra por otra para hallar el sentido, en el desplazamiento, en la metonimia, es necesario restablecer la integridad, la integridad y luego establecer el sentido. Restablecer la totalidad y recién interpretar el sentido. Para el deseo, parece que es primordial el desplazamiento, o por lo menos decir que es fundamento de la génesis del deseo. En el deseo, para poder producir efectos en la conciencia, se podía de dos maneras. En las dos maneras tenía que acontecer antes una disociación entre el afecto y la representación. En el caso normal de acceso de los procesos inconscientes a la conciencia, se disociaba el afecto de la representación, y el afecto se desplazaba de una representación con lo que se conseguía pasar a la conciencia una parte, pero produciendo el efecto como si fuera el todo. Esto lleva a pensar a muchos psicoanalistas que el deseo siempre es perverso, pero perverso no en el sentido que entendemos por eso. El deseo es perverso porque, como habíamos visto, no tiene objeto, porque lo único que le interesa es expresarse. Y después en el superyo, al que tampoco le interesa sobre qué instinto cabalga. Por eso que es posible que, si bien el desarrollo humano consiste precisamente en la alienación, en la fusión de los instintos eróticos y tanáticos, tanto que una buena relación sexual, decía Freud, es cuando Tánatos se pone al servicio de Eros para liberar energía. Freud se imagina en su teoría una unión tal que uno de los instintos, el de muerte, puede ponerse al servicio de otro instinto para realizar el desarrollo de lo humano. Sin embargo, vemos que estos instintos pueden aparecer separados y que el deseo puede cabalgar en uno de ellos solamente. Que en el caso del sadomasoquismo normal, dice Freud, que tiene que tener toda relación adulta, es una combinación perfecta de los instintos eróticos y tanáticos. La enfermedad sadomasoquista, dice él, es una disociación de los instintos, tanto que el sadismo se puede caracterizar como que solo existe, que existe solo. Tánatos transformado en instinto de destrucción hacia afuera y en el masoquismo solo existe Eros. Para desentrañar los mecanismos de desplazamiento y de condensación, es necesario un curso completo de un año. Se debe estudiar lingüística estructural, estudiar para saber lo que es la metáfora y la metonimia. Después se tiene que leer el capítulo de Freud, de 187 páginas, que se llama Elaboración onírica. Porque entender estos mecanismos es entender el mecanismo de la psiquis humana. Entonces, son mecanismos inconscientes, con los cuales el deseo se disfraza para llegar a la conciencia. Se considera que el desplazamiento es más característico del deseo inconsciente, en el sentido de su perversidad, de tener que ser siempre otro de lo que es, de ser una mentira. El sueño de Irma tiene muchos desplazamientos y condensaciones. Como respuesta a la pregunta que me hicieron de por qué el psicoanalista, antes de serlo, debe ser psicoanalizado, le estimo. Planteado ideológicamente es así. El Edipo es universal, tanto como los sueños. En tanto, la interpretación de los sueños fue construida nada más que para otorgar sentido científico al sentido de los sueños. Y el sentido de los sueños es que eran realizaciones de deseos infantiles sexuales, que en el desarrollo de nuestra teoría sexual psicoanalítica vamos a determinar cómo es el complejo de Edipo y sus vicisitudes. No hay enfermedad y sanidad para el complejo de Edipo. Hay tránsito por el complejo de Edipo, que tiene que ser verificado por todas las personas, porque el psicoanálisis otorga la condición de humano al sujeto biológico hombre que atraviesa las vicisitudes de Edipo. Una cosa ideológica importante es que sin deseo del psicoanalista no hay psicoanálisis. Entre el síntoma que se produce de manera inconsciente, que el paciente neurótico, y vamos entrando en la clase de hoy, cree que no corresponde a su personalidad y siente que el síntoma es extraño a su vida psíquica normal, tanto como un sueño incomprensible. Entre el psicópata, que no se da cuenta que tiene un síntoma, porque cree que ese síntoma forma parte de su personalidad, y el psicótico, que no se da cuenta de nada, ustedes se darán cuenta que si el deseo no lo pone el psicoanalista, no habría psicoanálisis para nadie. Por lo tanto, nos encontramos con la resistencia del yo a todo intento de poner en contacto lo reprimido con el yo. Y esto es inconsciente. Por lo tanto, después que salvamos requisitos morales, sociales y políticos, nos encontramos con el problema del psicoanálisis. Ahora el paciente no solamente va a venir porque se dio cuenta de que se va a curar, sino que va a venir y va a resistirse a la cura. Porque la cura es, en parte, poner en contacto lo reprimido con el yo, que es lo que el yo no va a permitir. Es un tratamiento a quien no sabe que tiene exactamente una enfermedad, que por tanto no tiene características de gravedad, que además nos paga. Es decir, que nos somete de alguna manera y que encima nos querría más si realmente cumplimos mal nuestra tarea. El paciente nos va a pagar más contento y va a ser más fácil aumentarle los honorarios. Sin embargo, al paciente que le hacemos bien nuestro trabajo, es difícil tan solo cobrarle. Quiere decir, que para poder ser psicoanalista no solo hay que psicoanalizarse, sino que hay que psicoanalizar severamente los modelos ideológicos que maneja el psicoanalista. Porque si se es muy burgués, no se puede ser psicoanalista. Pero si es muy proletario, tampoco. Y si es muy cristiano, tampoco. Y si es muy marxista, tampoco. Y si es muy psicoanalista, tampoco puede ser un buen psicoanalista. Porque si viene un fascista a hablarnos de una sexualidad que el psicoanálisis no previó, mete a esa sexualidad en la bolsa y la interpreta como si tal cosa. Yo conozco psicoanalistas que han dado consejos hasta de comprarse una casa o no. No, en ese momento se ha dejado de practicar el psicoanálisis. Dijimos que no era un método psicoanalítico sino producía transformación en el operador. La interpretación era la producción de un sentido inexistente. Por lo tanto, si nosotros, los neuróticos comunes, nos pasamos todo el día desplazando y condensando aquellos deseos infantiles ¿cómo hago sin un psicoanálisis de esas condensaciones y esos desplazamientos para entender no ya lo que me pasa a mí sino lo que le pasa al paciente? ¿Dónde está el límite entre mi inconsciente dicho de una manera brutal y el inconsciente de mi paciente? Eso es el psicoanálisis del psicoanalista. Ese límite es el inconsciente del psicoanálisis del psicoanalista. Porque si fuera verdad que un psicoanalista se puede sentar delante de un paciente a atenderlo sin tener ninguna conexión con nadie sin su psicoanálisis se generaría nuevamente la situación narcisística donde el paciente por fin encontraría un lugar en el mundo donde hablar donde insultar sin que nadie le diga nada llegar tarde, faltar, no avisar es decir, la zona narcisística mi madre. Además, como yo sé que me paga más cuando menos le interpreto si estamos los dos a solas le interpreto menos solamente le interpreto más si como dice Freud el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Como en la consulta no estamos solamente yo y el paciente sino que toda la comunidad psicoanalítica la cual yo represento estoy diciendo que si uno tuviera que trabajar totalmente para el paciente no podría hacer psicoanálisis porque el paciente jamás terminaría de pagar a alguien que lo psicoanaliza. Digo que ahí en el lugar donde el yo se resiste donde el inconsciente se resiste porque tiene una forma de aparecer incomprensible que si no colaboro desde el yo a prestar atención a mis contenidos a no impulsar de mi conciencia los contenidos que aparecen en tanto el ello se expresa tiene su forma de expresión tiene sus síntomas tiene sus sustituciones. Si usted se quiere psicoanalizar tiene que soportar una orden que le viene desde el psicoanalista que es el que le va a conducir en el camino que usted tiene que recorrer que le dice asocie libremente que nunca lo conseguirá. Y usted que sabe que nunca va a conseguir asociar libremente tiene que intentar desde que llega hasta que se va asociar libremente. Primer conflicto se genera una paradoja no es libre la asociación el intento es libre pero los contenidos conscientes están sobredeterminados por los contenidos inconscientes por lo tanto no hay asociación libre hay asociación sobredeterminada. No preste atención no preste atención a lo que dice no suprima de su conciencia lo que sí le aparece es para ver funcionar en su perfección el mecanismo sin la tontería de la conciencia sobre el mecanismo. No porque el psicoanalista crea que si el paciente suprime su resistencia ahora le va a decir la verdad porque la verdad para el psicoanálisis es que se equivoque que repita una palabra cuatro o cinco veces. La equivocación fundamental del cleinismo es creer que lo que ocurre en las sesiones tiene algo que ver con la vida del sujeto y no con la transferencia. Es creer que se tiene que esperar una anécdota y que ese va a ser el deseo infantil cuando el deseo infantil se tiene que interpretar. El paciente nunca lo va a contar. Freud ve en una vidriera un libro de monografía botánica empieza a asociar libremente y termina en un recuerdo infantil donde él y su hermano rompen ese libro importante que le había regalado el padre. Ese recuerdo infantil no tiene que ver con el deseo inconsciente. Para ocultar ese recuerdo es que tuvo que soñar pero lo que Freud descubre es que ese recuerdo que ocultaba que estaba reprimido y por eso tuvo que soñarlo era un recuerdo encubridor. Es decir, si yo quiero reprimir el 14 de agosto de 1944 como mínimo tengo que reprimir toda la década porque cada vez que diga 1941, 1942 o 1947 se me puede aparecer aquel día. Si quiero reprimir haberme masturbado con la mano izquierda tengo que reprimir todo lo que esté todo lo que esté en la línea de la mano izquierda y todo lo que la sugiera paradigmáticamente. No puedo reprimir puntual no puedo decir ahora reprimo besar a las mujeres porque el problema mío era con los dientes de la boca y mi mamá sino que en el momento ese que quiero reprimir puntual para que se mantenga la represión tengo que reprimir una gran gama de afectos. A la inversa lo vemos de la misma manera como no pude tener el pensamiento para resolver el conflicto edípico en el caso de Juanito por ejemplo primero le tengo miedo a los caballos y con eso me alcanza para reprimir le tengo miedo a los caballos y no tengo el pensamiento edípico es decir que mi mamá pertenece a mi papá por ejemplo yo tengo algo que tiene mi papá y si lo uso con mi mamá no lo puedo tener pero después no me alcanza tengo que reprimir los lugares los establos los corralones donde podría haber un caballo y después termino teniéndole miedo a la calle porque por la calle se pueden ver caminando caballos este es el mecanismo de la enfermedad antes estábamos viendo el mecanismo del deseo de todas maneras me permito una asociación ¿por qué el psicoanalista debe ser psicoanalizado? yo creo que la pregunta que se quiere hacer es ¿por qué el paciente antes de serlo debe ser psicoanalizado? en el sentido de que parece ser que para ser psicoanalizado hay que cumplir con ciertos requisitos porque no alcanza con que yo diga se murió mi mamá o me lo dijo mi mujer parece que uno lleva eso y como eso es como soñar usted tiene que asociar libremente acerca de eso a mí la palabra granada primero me lleva a una fruta y después me lleva a un lugar esto no es para todos igual porque a algunas personas la palabra granada no los lleva ni a una fruta ni a un lugar ustedes lo que tienen que entender es que cada persona tiene asociada a cada palabra otra palabra por lo tanto las vidas son diferentes y tener asociadas palabras diferentes depende del imaginario de cada persona por eso somos diferentes entonces si el psicoanalista no es no se psicoanaliza él cree que lo que él y el paciente hablan son dos particularidades cuando todavía son dos modelos ideológicos si el psicoanalista no se psicoanaliza no sabe cuál es su discurso particular no sabe a qué tiene asociadas las palabras por lo tanto lo que habla no es ni el discurso psicoanalítico ni siquiera el discurso de su propio inconsciente sino el discurso de los modelos ideológicos del estado tengo 500 páginas escritas en un libro que no voy a publicar por ahora con frases sueltas donde los psicoanalistas interrumpen el psicoanálisis del paciente no cumplen con el contrato que hicieron con el paciente que era mantener su propio deseo tranquilo para que aconteciera el deseo del paciente pero esto no le pasó nunca a un psicoanalista que se psicoanalice si el psicoanalista se psicoanaliza todo error es un error epistemológico si el psicoanalista no se psicoanaliza todo error es un fracaso Freud dice en construcciones en psicoanálisis cometo un error interpreté y erre tengo dos caminos le comunico al paciente que me he equivocado con lo cual concluimos el tratamiento o psicoanalizo hasta saber por qué he cometido el error y poder devolverle al paciente una construcción dice él que concatene al tratamiento del paciente el error aquí Freud es contundente si elijo el psicoanalisis si elijo el psicoanalisis todo error es epistemológico es decir que una vez resuelto es un paso adelante si me abandono al error por creer que lo cometí yo y no que lo cometió la relación el error es un fracaso esto es muy interesante yo no sé siempre pasa con ustedes lo mismo en este grupo siempre voy a parar muy lejos es muy interesante saber que hay pacientes que pagan sesiones a las cuales el psicoanalista no concurre que esto no es sometimiento como se puede pensar esto es una comprensión de ciertos pacientes que pueden llegar a entender que esa ausencia del psicoanalista es un producto efecto de la relación que tiene con él a menos que el psicoanalista lo convenza de que ese día faltó para todo el mundo y así y todo si el paciente se animará se llegaría a encontrar un motivo de esa relación particular para entender el motivo de la falta quiero decir que la realidad deja de existir que la realidad queda sustituida por la realidad psíquica se transmutan todos los valores por eso que el psicoanálisis no es la vida es una experiencia casi experimental porque la materia prima y los instrumentos son humanos pero es experimental porque hay que respetar las invariantes con los neuróticos muy enfermos los locos es verdad que arrastrándonos con ellos por los suelos aullando ladrando con ellos conseguimos por fin que nos sonrían y que establezcan un contacto que después al año los hará hablar pero también es verdad que eso no es psicoanálisis que eso es nuestra experiencia clínica psiquiátrica con el instrumento psicoanalítico a cuestas no digo que este no sea un modo especial de psicoanálisis y no solamente dudo sino que afirmo que después de un tiempo este paciente con el cual había que hacer tantas cosas para que a uno le sonriera cuando las cosas se hacen bien el paciente termina psicoanalizándose vamos a ver ahora la diferencia entre la locura y la neurosis que lo que la psicosis es evidente por ejemplo viene el paciente de la calle con su delirio entonces lo coge el psicoanalista y primero tiene que administrarle la vida el paciente loco necesita dos cosas psicoanálisis y administración de sus energías tanto que le puede indicar labor terapia esa paliza que usted le pega todos los días a su mujer a las 12 del mediodía bueno ahora usted agarre este martillo y me moldea esta piedra de 9 a 12 del mediodía y después se va a su casa porque si le da todos los días una paliza a su mujer no se puede psicoanalizar a nadie la mujer llama por teléfono viene la policía vamos todos a la policía interpretamos al comisario etc imposible hacer psicoanálisis hay que administrar la vida del paciente psicótico sin internarlo sin internarlo cuando él sigue delirando pero su vida ya es normal entonces sí esto para demostrar que normalizar la vida es muy fácil y que normalizar la vida solo se le puede ocurrir a los locos y a los perversos es muy fácil tanto que al psicótico el buen psicoanalista le transforma la vida le normaliza la vida y el paciente sigue delirando lo más tranquilo ahora que tiene la vida normalizada y está delirando empieza el tratamiento psicoanalítico se tumba en el diván nos habla del delirio como si fuese un sueño esto que se ve tan claro en el paciente psicótico en el neurótico pasa de la misma manera por eso que el grupo 0 está acusado de tratar de la misma manera a los pacientes psicóticos que los pacientes neuróticos y ya he escuchado que los pacientes neuróticos y ya he escuchado de los pacientes neuróticos muchas quejas que dicen que son maltratados porque son tratados como pacientes psicóticos pero yo creo que está bien porque también es verdad que el paciente neurótico viene a curarse y no viene a psicoanalizarse yo mismo me fui a curar a pesar de que yo sabía que los psicoanalistas se tienen que psicoanalizar me fui a curar de algo en particular es muy importante saber que todos los aspirantes a psicoanalistas al preguntarle por qué se psicoanalizaban todos contestan que quieren ser psicoanalistas para mejorar su sexualidad es decir para seguir curándose que ni siquiera en estos casos nadie venía a psicoanalizarse sino para seguir curándose por lo tanto es correcto entretenerse con el paciente hasta que tenga ganas de psicoanalizarse curándolo por eso se dice que la cura es un beneficio extraordinario del psicoanálisis es un de más no que acontezca de vez en cuando como la gente entiende la frase acontece siempre pero acontece así un de más Freud cuando quiere explicar esto de cómo se enferma la gente en 1916 ya tiene la interpretación de los sueños ya tiene la teoría sexual todos los trabajos de técnica los primeros trabajos de la metapsicología es decir una profundización de los conceptos de inconsciente de represión y demás en la introducción al psicoanálisis Freud prefiere no empezar como a él le pasó sino empezar como nosotros decimos que le pasó y eso es lo que él estaba jugueteando en un campo ideológico sin saber lo que hacía y que produjo por trabajar con instrumentos teóricos la interpretación de los sueños él dice en 1900 los síntomas tienen sentido pero eso no me alcanza para la generalización entonces demuestro que los sueños tienen sentido en 1916 como la obra teórica es la interpretación de los sueños desarrolla toda esta obra en esa clase de introducción al psicoanálisis y demuestra que teóricamente el sentido de los sueños es una realización de deseos sexuales infantiles reprimidos ahora voy a demostrar realmente al revés de cómo a mí me pasó dice que yo primero descubrí los síntomas y después produje la interpretación de los sueños ahora explico en la interpretación nuestro muestro teóricamente cómo los sueños tienen sentido y después voy a hablar de psiquiatría y de psicoanálisis y digo que la psiquiatría haciendo todo eso que hace lo que dice es que los síntomas no tienen sentido yo ahora voy a demostrar que los síntomas se producen exactamente igual que los sueños por lo tanto después de haber desarrollado la teoría científica demuestro que los síntomas se desarrollan igual que los sueños y concluyo que la psiquiatría está equivocada porque en realidad los síntomas tienen sentido y no solamente esto sino un sentido posible de ser concatenado mediante la interpretación psicoanalítica a la vida normal del paciente este sentido de los síntomas esta vida sexual de la que tanto hablamos consigue grado de desarrollo teórico en Freud y en un discípulo de Freud en Abraham creo por otra parte que fue lo único que Freud aceptó de un discípulo de él a los otros no lo tomó en cuenta esta libido esta sexualidad tiene que ver con el propio desarrollo es decir que el niño va teniendo a partir del nacimiento zonas erógenas diferentes que para decirlo gruseramente cuando el niño está en la fase en que todo lo aprehende con la boca a eso le llama fase oral fase oral que no le va a durar toda la vida sino que en su propio desarrollo el niño va a estar más atento no tanto lo que pase con su boca no tanto al tragar al succionar al masticar a ver cómo se rompe sino por otra parte de su cuerpo que es el esfínter anal contraerse relajarse pulsar la materia fecal contenerla en esta fase la fase oral está como reprimida como si no estuviera como si no fuera importante los niños pueden tornarse inapetentes por la falta de tensión por la falta de deseo de comer pero en la fase anal siempre hay un resario algo queda como un resto metonímico de la fase oral la misma zona que inerva la zona anal los mismos nervios son los que van a inervar la zona genital es decir que de la fase anal por los mismos nervios se va a pasar a la zona genital donde la prioridad erótica estaría puesta en los órganos genitales del niño o de la niña y es como si estuviera reprimida la fase anal y la fase oral estoy condensando en la próxima clase explicaremos todo de nuevo pero podríamos decir que no solamente están reprimidas en tanto la primacía la tiene la zona genital sino que metónicamente metonímicamente están también en la zona genital tanto están que para Freud la sexualidad normal sería todas las tendencias parciales como succionar es decir todo lo que se puede hacer con la boca chupar besar acariciar succionar todo eso para el psicoanálisis es perversión un simple beso es una perversión porque es el erotismo que yo tenía con mi madre ahora bien la gente puede besarse todo lo que quiera en psicoanálisis perversión es un concepto pero también con la boca se mastica se rompe el objeto entre succionar para incorporar y morder se producen dos enfermedades diferentes cuando succiono y trago puedo llegar a ser un esquizofrénico cuando mastigo y trago soy claramente un melancólico son fases del desarrollo normal un niño cuando nace no puede hacer otra cosa que succionar y tragar pero si queda fijado a esa fase si cuando tiene treinta años en lugar de estar con el otro lo succiona y se lo traga y esto ocurre como ven sin que nadie se dé cuenta o lo mastico y me lo trago para controlarlo en pedacitos porque si me lo trago entero me hace daño pero si lo trago en pedacitos tengo culpa porque lo he roto antes de incorporarlo por eso que la hostia se traga sin morder para que no genere culpa ya que sería romper el cuerpo de Dios es una identificación primaria de la etapa de succión donde yo tragándomelo al otro sin romperlo soy el otro la etapa anal también tiene dos fases una expulsiva y la otra retentiva la expulsión es la base material de la paranoia es la fijación en la fase expulsiva y aquí para Freud y para Abraham se acaba el circuito de la psicosis es decir qué psicosis hay si la fijación es en la fase anal expulsiva o en las dos fases orales la próxima fijación es en la etapa retentiva donde el niño ya puede a propósito retener sus heces o expulsarlas cuando ya lo decide y juega a regalar las heces o a no regalar a controlar al otro en su aparato digestivo donde el control ustedes tienen que saber es pererosísimo el control que tengo sobre la persona que incorporo a mi aparato digestivo es el mismo control que tiene el aparato digestivo sobre la materia fecal que la puedo hacer como se me ocurra chiquitita grande cortada en pedazos líquida semilíquida pastosa dura como una piedra cálida como un roble ácida amarga el control que tiene el obsesivo por una persona a la que incorpora en su aparato digestivo es el mismo control que tiene el aparato digestivo sobre la materia fecal y su poder es hacer con ella lo que se le ocurra al aparato digestivo es decir hacer con la persona que incorporo lo que se le ocurre a mi aparato digestivo no a mi mente me estoy relacionando con el otro con mi aparato digestivo el pensamiento obsesional que generó este siglo no sirve porque es un pensamiento por decirlo de alguna manera desde el culo y si es así solo puede el pensamiento contraerse y relajarse este pensamiento obsesional es el que generan las ciencias contemporáneas es decir que poco a poco tendremos que aprenderlo todo y criticarlo todo porque si no ¿cómo vamos a generar un pensamiento y no un dogma? para no generar un dogma tenemos que utilizar el mismo instrumento que estamos concibiendo como crítica de las transformaciones que produce el instrumento que utilizamos si yo creo que el instrumento psicoanalítico sirve no todavía para transformar pero si ya para leer todas las superestructuras existentes lease lease el derecho la prensa la religión la educación los contratos de trabajo el psicoanálisis puede leer todas esas superestructuras como entonces no va a poder leer al propio psicoanálisis esto es algo que el marxismo no hizo que ese instrumento de precisión que es el método de conocimiento que produce Marx jamás se utilizó para transformar las transformaciones que producía el instrumento jamás se utilizó para trabajar el propio instrumento como tal en psicoanálisis no hay más arrebedio porque todo psicoanalista tiene que tener un supervisor y si no no es psicoanalista porque no pertenece a ninguna comunidad psicoanalítica porque el psicoanálisis es exquisitamente comunitario cada psicoanalista tiene el mecánico que ajusta semana a semana el instrumento a utilizar es decir el imaginario del psicoanalista la tolerancia a la represión de sus propios deseos o a la anulación de sus propios deseos para jugar al muerto que tiene que jugar cuando está con el paciente el paciente paga para que el psicoanalista no interrumpa el flujo asociativo y para ello no tiene que desear para que yo venga a dar la clase y ustedes me escuchen durante hora y media no solamente hemos suspendido nuestro deseo sexual sino que hemos sublimado no solamente que hemos retirado la libido del objeto yo en lugar de desearlos amorosamente quiero enseñarles y ustedes en lugar de desearme amorosamente quieren aprender no solamente que hemos retirado la libido del objeto sino que además hemos transmutado esa energía en sublimación estamos produciendo un hecho social para producir ese hecho social tuvo que haber represión de nuestros deseos sexuales que no se llama represión que se llama sublimación pero esa sublimación corría a costa de retirar la libido de los objetos para que el yo decidiera para la libido otro destino que su expresión sexual en este caso su expresión social podría acontecer también que se produzca un deseo sexual paralelo el deseo sexual ya se está produciendo la sublimación es un deseo sexual transmutado ya aconteció es imposible vivir sin deseos además con la particularidad del deseo yo la miro a usted pero no la veo a usted veo lo que más sobresale de usted el pañuelo rojo yo la capto siempre en el imaginario unos abogados contemplan un accidente y ninguno de ellos cuenta la misma versión quiere decir que uno aprende la realidad según su imaginario diría más ustedes me están escuchando y no escuchan todo lo que yo digo escuchan aquello que les va impactando el imaginario que no es el lugar donde están los símbolos no donde está el semáforo que rojo no se puede cruzar verde se puede cruzar no es desde ahí donde yo escucho al otro si escuchara desde ahí al otro no llegaríamos todos nos llevaríamos todos los hombres muy bien porque sería facilísimo ponerse de acuerdo que cuando es rojo no se pasa y cuando es verde se pasa lo que pasa es que rojo a mí me recuerda a la sangre y la sangre me recuerda aquella vez que me rompí la nariz precisamente cuando me estaba absorbando y me caí contra la pileta entonces cuando veo el rojo me ciego el rojo no me detiene me tiro sobre el rojo cruzo la calle como un loco aprieto el acelerador cuando veo el rojo porque el rojo ese del semáforo también me impacta imaginariamente y lo voy respetando a cambio de que lo respete todo el mundo hagan la prueba ustedes separan y separan a vuestro lado varias personas pero si ustedes con el semáforo en rojo cruzan la calle cruzan todos detrás de ustedes el símbolo es para todo el mundo pero es imaginario la captación de la realidad es imaginaria en el despacho del psicoanalista el paciente puede no ver un escritorio de dos metros por uno y medio durante dos años no puesto estratégicamente en un rincón sino delante de la puerta puede no verlo pero es así en la vida puedo no ver los ojos celestes de mi mujer durante 15 años puedo no saber el segundo apellido de la persona que vive conmigo puedo no saber que hay una parte de su cuerpo más sensible que otra porque las partes sensibles que yo le atribuyo son las partes sensibles que mi imaginario le atribuye no la que el otro tiene que yo podría averiguar en una conversación que nunca tendré porque creo que conversando de esas cosas se agotan la ideología es fuerte la ideología no solo es inconsciente sino que es casi invencible que no solamente es mi imaginario libre tuve una buena educación infantil y amo las rosas o amo los buenos olores pero es que además mi imaginario está formado por los modelos ideológicos hago un chiste sobre un tic del ojo si conversamos durante 3 o 4 horas sabríamos seguramente que yo hice el tic del ojo para guinearle el ojo a usted pero no vivimos así vivimos de la otra manera me asomo a la ventana para ver si hace frío no abro la ventana para ver si hace frío miro a ver cómo va a vestir a la gente se dan cuenta de que todo es distinto de que a veces hace mucho frío y que usted no tiene frío podrían salir con una blusa una mujer bien vestida desnuda bien vestida desnuda no se constipa en el sentido de que si ella desnuda se sintiera bien vestida no hay constipación si cuando está desnuda ella se siente mal vestida entonces se constipa sin embargo no entendemos a lo que nos pasa no atendemos no atendemos a lo que nos pasa atendemos a lo que le pasa al común de la gente porque a ver si entienden una cosa cuando digo que el hombre está alienado yo no estoy alienado la hora y media que les estoy dando clases a ustedes suponiendo que este fuera un trabajo mío que lo es si realmente existe ese sometimiento de que yo tengo que trabajar para ustedes yo estoy alienado todo el tiempo el tiempo de mi ocio también está al servicio de esta clase ni que hablar si trabajo ocho o nueve horas en la producción de mercancías porque si mi ocio me lo dejaran vivir no volvería más a trabajar no solamente estoy alienado la hora que trabajo sino que también estoy alienado la hora que no trabajo porque si no estoy alienado la hora que no trabajo no vuelvo más a trabajar yo por ejemplo me levanto todos los días a las siete y media de la mañana ¿por qué? primero decía que era porque los niños se levantaban a las siete y media después dije no porque yo de siete y media a diez escribo cuando la gente empieza a vivir yo ya escribí diez páginas después pensé que era un vicio me acostaba a las cuatro y me levantaba a las siete y media me acostaba a las doce de la mañana y me levantaba a las siete y media era un vicio después pensé que no que todas mis actividades de ocio estaban programadas para que yo me levantara a las siete y media de la mañana trabajando de médico sino que yo no trabajaría de médico porque hay diez cosas que me gustan tanto como trabajar de médico pero menos útiles me gusta pintar más que trabajar de médico rascarme también lo que pasa es que el gusto no tiene nada que ver con esas cosas la determinación de clase es algo que ocurre inconscientemente yo no determino ser médico no se puede elegir lo que se puede elegir es sobrecargar a ese médico que todos quieren que sea con la pintura pero como se dan cuenta es a costa mía no a costa del sistema que me mantiene como médico el amor es absolutamente imposible en los sistemas actuales de producción a ustedes les parece que un sistema de producción que no soporta del amor va a permitir que esas personas que tienen prohibido el amor hagan el amor cuando tienen el día franco que hagan el amor el fin de semana que hagan el amor en agosto cuando van a veranear no si hacen el amor se dan cuenta lo que están reprimiendo por ir a trabajar y no van a trabajar y no van a trabajar más el aga hombre actual no conoce la sexualidad porque conocer la sexualidad es darse cuenta que se la quitaron que la tiene que construir que no existe que en los sistemas de producción no se puede pero en los sistemas de ocio tampoco porque cuando hablaron de liberación sexual hicieron pornografía que nosotros sabemos que es para reprimir el erotismo es decir que es para reprimir la sexualidad la revolución soviética que de haberlo sido hubiese sido todo muy distinto sus intelectuales grandes intelectuales tanto que ahora nos sirven en este momento todos ellos los que trabajaron sobre el lenguaje los que trabajaron sobre la sexualidad proponían dos cosas fundamentales para una revolución la modificación del idioma ruso y la libertad sexual es decir izquierdistas dentro de la revolución soviética en tanto Stalin dice que no se puede modificar la lengua rusa les ganan los intelectuales en esa discusión los lingüistas estructuralistas mandan a leer esta discusión de Stalin y los intelectuales en el 18 Stalin dice que el lenguaje es infraestructural que por lo tanto si le modifican el idioma al pueblo ruso se volverían todos locos no modificaron por tanto el idioma y la libertad sexual los intelectuales consiguieron de alguna manera imponerla en el sentido de que no solo se conversaba sino que hay muchas historias acontecidas en esos años bastantes años 6 a 8 años le puedo traerle la vez que viene esa información la represión sexual que acontece en Rusia es la represión que jamás se vio nunca porque pasan de esa libertad sexual que produce graves trastornos en la producción a una sexualidad anterior a los zares porque la sexualidad de los zares era promiscua a infidelidad era más moderna se vuelve una sexualidad anterior a una sexualidad donde no hay fundamentalmente libertad de reproducción por lo tanto la represión no solo cae sobre la mujer sino que cae también sobre el hombre es el hombre el que en aras de la libertad sexual estropea la producción por lo tanto la represión sexual soviética acontece no solo sobre la mujer sino sobre la mujer y el hombre el cambio de lenguaje no porque se volvían todos locos que interesante y el cambio de sexualidad no porque nos volvíamos todos pobres entonces entendemos por qué fracasa la revolución soviética de la misma manera que fracasa nuestra vida en la sociedad capitalista cambio de lenguaje locura en tanto dijimos que la locura en estos sistemas no es la locura que se veía antes es una locura moral es decir es la intromisión en el mundo psíquico del mundo real y la moral del estado jugando esas situaciones y ahí el acontecimiento de la locura actual es decir la locura moral el sujeto no soporta su moral biológica del estado que ahora es de él no soporta sus propios deseos sus propios acontecimientos como ser humano porque el fracaso de una revolución es el fracaso en la transformación de los modelos ideológicos si antes había que reprimir el bien y ahora hay que reprimir el mal no cambió el modelo ideológico si las relaciones prematimoriales están reprimidas no cambió el modelo ideológico es muy interesante porque solamente pueden prohibir las relaciones prematimoriales alguien que está muy preocupado por la natalidad pero al sujeto que se lo prohíben se lo prohíben por moral no por economía nadie me explica que yo no tengo que tener más hijos porque eso es económicamente desventajoso y a mí no me explican que no tengo que tener relaciones sexuales con muchas personas porque eso es económicamente desventajoso porque al hombre no le importan esas cosas para que ustedes lo entiendan no le puedo decir al sujeto humano que reprima su sexualidad económicamente porque él le diría que no le importa solo le puedo hacer reprimir su sexualidad si instalo en él procesos de alienación o un modelo ideológico que lo tenga todo el día para engrandecimiento del sistema que lo somete día y noche cuando enciendo la televisión es saber el mismo informativo porque no se modificó porque para modificar los informativos no tienen que cambiar al director como están haciendo sino tienen que cambiar la mentalidad con la cual se hacen los informativos y esta manera particular de informar a la gente es para asustarla para decir que si uno no va de la casa al trabajo del trabajo a la casa a la cantina un ratito a la militancia que está permitido por eso es que hay muchas chicas y chicos jóvenes que militan porque no les importa nada de nada militan porque eso está permitido y es una manera de escaparse de la casa de los padres ni que hablar que en las personas más maduras es una forma de escaparse del marido es como ir al bingo al corte inglés todo esto son para el psicoanálisis problemas sexuales todavía no son problemas ni políticos ni económicos capítulo 2 proceso de enfermarse del libro Freud y Lacan hablados número 6 clínicas psicoanalíticas de Miguel Oscar Menaza que tienen a vuestra disposición si queréis acompañaros de esta lectura que estamos realizando del libro que además es un libro para leer y releer para estudiar lo pueden adquirir en www.editorialgrupocero.com editorialgrupocero.com un libro de Miguel Oscar Menaza muy interesante muy interesante y recomendable para todos los profesionales de la salud muy bien bueno fabuloso aquí tenemos a un montón de amigos que nos están acompañando en esta conexión y ya saben que el próximo día seguimos aquí a las 10 de la noche en horario España proceso de enfermar 3 exacto y mañana nos vemos en nuestra cita con la poesía a las 11 de la noche aquí cada día tenemos un montón de momentos para encontrarnos con la poesía y con el psicoanálisis en Grupo Cero Televisión y en los espacios que conectan con ellos muy bien genial gracias un beso a todos adiós saludos chao así un beso a todos